¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera ya está! ¡Puedo, poco pesa! ¡Si otra soma también! ¡No, no, no! ¡Mirecha, mirecha! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡El día del tanqueo, eh! ¡El día del tanqueo ha llegado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Va, va! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No pares! ¡Que no pare la fiesta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Faz, faz, faz! ¡Pero corre, eh! ¡Mire, tío! ¡Se me ha vuelto ortopédico el soldadito, eh! ¡No, no! ¡Guau! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡No pares! ¡No pares! ¡Spaunea rápido! ¡No me pierdas tiempo en spunear! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dime que no me ha visto! ¡Dime que no me ha visto, papi! ¡Joder, tío! ¡Es que es por un lado y por el otro! ¡Es por un lado y por el otro! ¡Es por un lado y por el otro! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, bailando con la muerte! ¡Es esto, tío! ¡O sea, flipa! Está aquí al lado, está aquí al lado Lo tengo aquí arriba, lo tengo aquí arriba No sé cómo no me ha dicho nada aún No sé cómo no me ha dicho nada aún Pero, ahí está, fuera ¡Madre mía, cómo me suicidó ya aquí! ¡¿Qué pasa, compañero?! ¡Madre mía! ¡Lo voy para abajo! Está aquí, está aquí, está aquí ¡Pasa, compañero! ¡Tú, tú, tú! ¡Ahí fuera! ¡El que me snipea! ¡El que me snipea! ¿Y este? ¿En serio? ¡Madre mía, está aquí limpiando las esquinas! ¡Madre mía, limpiando otra! Lo tenemos delante, lo tenemos en todos lados ¡Joder, papu, joder! ¡Aquí, ahí, 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 ahí! ¡También, ahí, también! ¡Venga, vámonos! ¡Por la izquierda, por la derecha! ¡Nos la he intentado desmarcar! ¡Y se acabó, se acabó la racha! ¡Madre mía, papu! ¡Cómo estamos aquí! ¡On falla, on falla! A ver, voy por aquí, voy por allá ¡Oye, pues es de aquí! ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¿Que está por aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Vamos, respawnes rápido! ¡Vamos, para aquí no me venga nadie! ¡Que no me venga nadie! ¡Importante! ¡Esto es importante! Además, tenemos aquí una pelea que podemos tanquearnos a los dos Vamos por aquí ¿Y hay que pasar por aquí al lado? Tío, yo recargo Por aquí he oído pasos, tío Yo por aquí ¡Ay, míralo, míralo, no, no! ¡Y no me ha oído! ¡Madre mía, compañero! ¡No! Si aquí este es un subfusil de snipeo A ver, corre, corre ¡No, no, no! Ya me parecía a mí que tenía que haber alguien ahí No puede ser que esté vacío el tejado de este mapa O sea, que no puede ser, no puede ser, papu Es casi un insulto Deja este tejado vacío ¡No, no! ¿Ves? Ahí ya había alguien haciéndolo bien como toca ¿Y ese ahí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Ya está Se acabó Vaya ¡Bueno, buena, tú! ¡Mola! ¡Mola esta básica también! ¡Oh, my God! ¡Cómo mola! Vamos, que para distancias cortas y largas da igual, ¿eh? ¡Madre mía, papu! Y encima con punto rojo Ah, queda claro que este arma lo peta Lo peta bastante Y eso que va a tiempo sin probar las armas de ingeniero Bueno, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!